hola aries hola aries aries que tal cortas bueno vamos con esta lectura tenemos algunos planetitas ahí las zonas de las amistades así que ya te digo que están pasando cosas con los amigos desde ya de entrada te digo no vamos a ver qué lectura que energías tenemos particularmente para aries mira tu ascendente también tu luna sobre todo que la luna es la necesidad que uno tiene como para ser más feliz digamos si sabés de astrología por ahí te puede ayudar bastante vamos a salir con esta bueno bueno ya hubo cambios hubo alguna transformación a nivel económico o laboral hay comunicaciones o hubo comunicaciones o sea te vas a volver a comunicar con una persona que tiene mucho poder adquisitivo digamos para los arianos o arianas que están solos o solas sobre todo si son varones heterosexuales por ahí pueden encontrar mujeres dentro del ambiente laboral y viceversa no también es esa que puede pasar puede pasar pueden pasar que vengan situaciones a la diventa yo ok bueno bárbaro también listo bueno es así se ve como una cuestión que en el pasado digamos una transformación acá alguien viene de una gran transformación y sobre todo porque se encontró con cuestiones posiblemente cuestiones que sean legales posiblemente esa es la sensación que me da o una persona que digamos en secreto hizo algo como para obtener un poco más de felicidad y bueno acá hay una cuestión aries hay muchas personas con fibra femenina no sé si llegas a ver muy bien hay hay un rey pero está la sacerdotisa hay uno de oros o sea este tarot es muy gráfico porque tiene muchas personas digamos no pero bueno es el tema del pasado yo creo porque acá se está trabajando mucho el pasado se está expandiendo todo lo que tiene que ver con algunos miedos temores con gente del pasado con gente que hace mucho tiempo que no ves con traumas inclusive no se está trabajando mucho con el tema de pensar desde un modo más emocional inclusive o de cortar con algunos vínculos emocionales sobre todo creo que cortar mira sobre todo arianos masculinos no se ve como una energía de bueno está tal vez hay mujeres muy emocionales en sus vidas y bueno hay que cortar con esto acá está muy presente en la energía de mujeres de signos de agua que pueden ser de cáncer pueden ser de escorpio o pueden ser de piscis inclusive creo que si sos varonaria si te gustan las mujeres sobre todo estás pensando mucho en una mujer muy emocional o en una mujer muy de agua o en una mujer muy artista o en una mujer muy sensible o en una mujer que es muy espiritual digamos no y con ganas de comunicarse nuevamente o estás pensando mucho en una mujer que se ha comunicado con vos digamos hay un tema con la comunicación claramente tal vez la reina de copas muchas veces también puede ser una madre o la madre de tus hijos o tu mamá por ejemplo si sos mujer aries estás pensando mucho a nivel sentimental o sea como que no estás con energía pasional sino que estás con la energía más sentimental sobre un hombre que es muy frío no también este rey de espadas para las mujeres aries que le gustan los varones obviamente es un rey de espadas que es una persona que puede ser de por ejemplo géminis libra o acuario sobre todo el tema de acuario hay muchos planetas en acuario en este momento que vendría a ser para los ascendente aries sobre todo por eso siempre digo que miren el ascendente la casa 11 que es la casa de las amistades de los amigos de los socios del vínculo de los círculos sociales por ejemplo entonces se está pensando con mucho en eso también muchas ganas de contactarse nuevamente y sobre todo si sos mujer aries claramente acá se ve una energía de pensar en dos personas diferentes una más joven más sensible y una más grande más idealista o por ejemplo puede ser también no sé tal vez geminis perdón aries perdón tal vez aries simplemente se ha tenido que contactar o con un abogado simplemente no porque bueno yo creo que puede haber pasado algo o una separación o que un hombre decidió digamos cortar con una mujer y bueno o algo pasó acá que vino bien eso es lo interesante que vino bien no hay muchas personas por eso te digo o sea tal vez si te peleaste te separaste de alguien viene bien porque hay muchas personas sinceramente no vamos al tema del amor que veo que todos los artistas hablan amor y que si yo yo creo que tal vez pueda ser una lectura bastante sentimental porque aparecen muchas personas para los varones que les interesan las mujeres hay gente de leo hay gente más grandes mujeres de frías mujeres frías o tal vez mujeres viudas o mujeres solas que sean o que vibren como geminis o como libra o como barrio y aparte de eso también creo que también hay como te decía anteriormente en tu mente una mujer muy sensible muy intuitiva muy sentimental aparte de esto que puede ser como te dije anteriormente de cáncer de escorpión o de piscis sí y aparte de eso también en el final acá abajo en el futuro aparece una mujer muy sólida con mucha plata o con mucha seguridad emocional con mucha estabilidad que puede ser una taurina que puede ser una capricorniana no no puede ser una virginiana así que acá sobre todo para los solteros arianos muy bien aspectado para conocer gente nueva y adulta gente digamos bien que ya está muy bien encaminada en su vida por así decirlo ahora para las mujeres heterosexuales no obviamente porque cuesta mucho si no es vibra si no es una vibración si son mujeres te gustan las mujeres tal vez si la mujer que te gusta tiene vibración bueno eso a eso me refiero no porque cualquiera puede estar mirando esta lectura si son mujer estás pensando en alguien con energía masculina acá si está fuertemente en tu mente alguien que puede ser abogado pues inclusive es el sacerdote en el amor así que puede ser que aries esté pensando mucho en alguien que trabaja en una orden gubernamental acá figura mucha gente de poder sinceramente si más allá de eso de la gente de poder los signos que están dando vueltas acá para las mujeres de aries es géminis libra acuario fuertemente acuario fuertemente acuario también para los varones acá hay una mucha energía de acuario inclusive puede parecer una persona dentro del vínculo de las amistades trans solos o solas buscando a alguien y también dentro del vínculo laboral ahora los que no quieren saber nada del pasado no quieren encontrarse con nadie bueno taurinos también hay para las mujeres aries hay taurinos y hay gente joven también muy emocional muy sensible que puede ser de cáncer de escorpio o de piscis con respecto al tema laboral para aries se ve que algún plan se ha caído se ve que hubo una separación o hubo como un alejamiento de alguien pero hay como una vuelta de hay como volverse a comunicar por proyectos por planes por emprendimientos y exitosamente sí para los aries no masculinos puede venir un llamado o una muy buena socia si están solo solas no saben qué hacer si están sin trabajo va a cambiar la situación favorablemente y de la mano de mujeres acá es clara la energía de cómo se están complementando estas dos personas de sexos opuestos y para cualquiera la persona que va a aparecer que les va a dar una mano que lo puede ayudar es una persona del sexo opuesto y es muy claro si acá se ve dinero claramente aries me encantan porque aparte también algunos serianos tienen el nodo norte en casados centauros así que están volviendo a revalorizarse volviendo a sacar a la luz sus recursos volviendo a ponerle fuerza y garra y obviamente ya digamos se empieza a notar este trabajo en su propia valoración personal que es muy interesante para aries porque aries cuando se empieza a valorar de otra manera empieza a decir si empieza a decir no y empieza a elegir cosas que le convengan un poco más en base a la vibración o en la imagen que quiere de árbol o el círculo social en que quieran dar no es creo que aries sí o sí se tienen que enfocar en el tema esos recursos y como te digo hay mucha energía de pareja hay mucha energía tal vez de querer formalizar yo creo acá que hay una mujer para hay una mujer que trae mucha alegría hay una mujer es re loco porque hay muchas reinas entonces yo no sé si hay arianos acá que salen con muchas mujeres o es una sola mujer digamos la energía es clara de que hay muchas personas dando vueltas es muy claro sí para las mujeres aries también hay hombres de fuego hay acá hay de todo o sea yo te puedo decir todos todos los signos porque realmente hay de todo hay muchas ofertas de mucha gente y de muchas personas el tema es que aries tiene un tema con la salud o sea acá claramente hay algo que está perturbando si aries estaba atravesando por momentos o por situaciones que le hacían mal puede ser que esto se está agrandando e inconscientemente aries tal vez no pueda ver con claridad toda esta gente que se le está apareciendo todas estas oportunidades que tiene entonces me da esta sensación de que tal vez puede ser que acá saliera muerte en el trabajo entonces puede ser que pasó un cambio anteriormente que aries tiene mucho miedo de que le vuelva a suceder sobre todo a nivel salud puede ser que haya alguna decepción grande que sucedió ya te digo un plan que se terminó o una mujer que hizo mucho daño no para los que están pensando mujeres puede ser que una mujer haya hecho daño o haya cortado una relación y te haya dejado colgado simplemente y esto está afectando a tu salud también hay mucha energía de me hicieron mucho daño en el pasado y ahora soy un mártir no porque hay mucha energía de victimismo inclusive hay mucha energía de que hay esta mujer me está haciendo mucho mal y bueno y hay doscientas mujeres alrededor tuyo así que atención aries con el tema me da medio gato la cuestión no me da como medio mujeriego también sobre todo los varones hay muchas reinas acá de todo tipo de gente para las mujeres arianas también yo creo que pasa algo con la salud que realmente hace que tengan que dar vuelta a la cuestión tal vez puede ser una cuestión económica simplemente lo que te hace pensar que digamos ya no queda otra de hecho puede ser que si sos varón estás pensando en una mujer haya una mujer que te cortó no me cortó la relación a ver ya te digo en el pasado para mí hay varias mujeres sinceramente si sos mujer acá estuviste con una persona que era muy fría introspectiva luego de eso te encontraste con una persona mucho más fueguina por así decirlo si sos varón en el pasado estuviste con una mujer muy calladita muy guardadita una mujer clásica no habla mucho sobre lo que le sucede que digamos o tal vez tenías una mujer en secreto y salió esto a la luz y a la vez también había una mujer digamos más joven con riquezas más extrovertida con la cual te llevabas mucho mejor a nivel sexual entonces me parece que hay una dicotomía acá o puede ser una misma persona que sea media bipolar o digamos porque realmente acá se ve energía de introspección y a la vez de que esta introspección hace feliz pero bueno sale a la luz otra cosa me da mucha la sensación de que hay relaciones paralelas el tema de las relaciones paralelas no tiene nada que ver con relaciones paralelas es algo de trabajo entonces no pero bueno yo creo acá tal vez es una dicotomía entre la madre de tus hijos y una novia o al revés o el padre de tus hijos una separación que tuviste alguien que sigue estando presente sin embargo vos tenés ganas de estar con una persona más divertida no pero hay mucha energía de reyes y reinas claro gente de poder aries estaba buscando gente con plata y aries como va está cambiando su lado material yo creo que está buscando realmente gente que lo cambie de nivel de sector social sobre todo me parece muy clave esto aries aparte todavía sigue trabajando en su personalidad así que es muy bueno esto pero por otro lado me parece que hay una mujer muy emocional que ha dominado la situación y que de repente se puede haber puesto fría cortó y bueno no te quedó otra que volver al pasado también yo creo que lo que se viene acá es una mujer sólida puede ser que recibas una nueva propuesta económica una nueva propuesta laboral que te haga abrir las puertas en realidad que te haga cerrar las puertas porque mira es una mujer que se comunica creo que tiene que ver algo con un socio con nuevos amigos o con nuevos proyectos lo que sea viene del lado de la la plata del bolsillo del trabajo y alguien que se comunica digamos pero esta propuesta digamos puede ser que te ayude a ver las cosas de otra manera sinceramente pero aries va a tener que ser más espiritual y está trabajando con sus miedos con sus temores con su espiritualidad pero el tema que también me parece que acá hay amigas sobre todo hay mujeres muy presente en las amistades también amigas mujeres que tal vez tuviste alguna fer por ejemplo porque puede pasar de tener alguna fer con alguna amiga o alguna alguna pasión con algunas amistades por ejemplo o no sé simplemente cumpleaños algunos festejos que te hacen digamos decir bueno no una mujer te dijo que no que no quiere ser más tu amiga no también puede haber pasado porque acá claramente una mujer rompe el corazón acá una mujer dice no quiero más puede ser una amiga puede ser alguien del trabajo o sea en cualquier lado se puede dar esto lo que a mí más me preocupa yo creo que esto ya pasó entonces lo que a mí más me preocupa es que acá hay una cuestión de puede ser no sé simplemente taquicardias por ejemplo hay algo en el corazón realmente que te va a hacer cambiar las cosas o tal vez te das cuenta de que algo te duele mucho o algo te dolió mucho simplemente y posiblemente pueda venir por al lado de las amistades con respecto al amor en sí puntualmente yo creo que hay antes todo era más cálido y había como más chances y más posibilidades y acá hay una mujer que corta digamos directamente por qué quiere hacer las cosas bien entonces creo que aries me da esta sensación de que está mirando varias cosas a la vez y una mujer dice no yo no quiero estar más cómodo porque yo quiero una relación seria o tal vez no te lo dice pero corta por esto sí así que atención con esto porque yo veo muchas mujeres entonces me da la sensación de que acá hay alguien con energía femenina que te dice no porque te estás viendo que te estás portando mal no te estoy viendo así que aries bueno el tema de esto es que si vos estás solo 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 sola también preferís digamos no filtrar tanto porque acá la energía como que cae tal vez no tenías trabajo y ahora volvés a trabajar entonces te dedicas solo a eso y decidís que estos relaciones querés que sean más serias más formales gente menos traidora no bueno y también por una cuestión de salud tal vez hubo algo que te hizo dar vuelta a la cabeza que te dijo bueno acá hay mucho dolor entonces bueno nos revimos y creo que se da vuelta a la cuestión y tal vez uno termina dándose cuenta de que necesita ayuda para los afianos que están en pareja que no tienen varias personas dando vueltas aunque si me parece que hay familia no aparece un familiar nuevo alguien del pasado alguien que ya estaba ahí alguien que hace mucho tiempo que no ves pueden aparecer familiares bueno acá es un tema no porque yo creo que alguien viene a ayudar o alguien viene a pedir ayuda o alguien necesita que le des una mano y acá es una persona con energía masculina hay alguien que solicita ayuda o que necesita que él o simplemente vos te acercas a alguien del pasado a ayudar no porque está la energía de fuego que puede ser alguien de aries de leo o de sagitario y bueno hay una propuesta hay una propuesta una propuesta de ayuda sobre todo en el tema de las amistades de la familia perdón así que creo que eso es lo que se viene pero me parece que aries llega un momento que lo no le va a quedar otra que dar vuelta a la visión e inclusive alguien si estaba muy mal económicamente no va a quedar otra que pedir ayuda económica a un familiar inclusive y bueno si estás solo sola o si te peleaste con alguien o pasó algo si querés evitar cualquier quilombo digamos hay que hacer las cosas muy 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 bien con el cumplir con las normas e inclusive si te peleaste con alguien porque puede haber cuestiones legales nuevamente solicitar ayuda o apoyo jurídico y bueno esas cuestiones aries así que alguien bueno vamos a ver hoyo que te aconseja yo creo que todo lo que es digamos sexo por sexo nada más ya fue porque te va a terminar saliendo mal digamos no acá hay mucha energía de tener que volver a ser más espiritual o sea valorarte realmente no intercambiar tu energía sexual ni física ni mental con cualquiera porque esto a veces perturba y creo que hay algunas perturbaciones dando vueltas por ahí así que creo que aries ya es momento de ponerte las pilas de verdad bueno amigos fantasmas no tal vez aries le pasó que hubo muchos amigos o amigas que no eran de lo más presentes simplemente o vos estabas ahí medio fantasmeando con algunos amigos así que acá sucede algo algo con esto hay fuerte energía de amistad bueno tal vez hay amistades que ya se terminaron y aries se quedó pensando dando vueltas en esto y creo que aries inclusive también va a decidir darle la espalda a ciertos amigos o a ciertas amigas es muy claro porque confía ciegamente en que otras posibilidades van a aparecer y me parece que está muy bien me parece que está muy bien y creo que con como consejo final para aries es buscar relaciones sólidas verdaderas dejar de jugar con la gente porque la gente se da cuenta y me ahogué aries no querían que lo diga no lo dije dejar de jugar con la gente ser honesto o esta porque la gente se da cuenta y cuando vas a necesitar ayuda nadie te la va a dar así que atención con eso aries para confiar si vos confiás dale confiás pero tenés que portarte muy bien porque todo se da vuelta sale el darse vuelta en la salud te encontraron en algo o vos encontrás a alguien que te decepciona así que atención con esto aries te mando un abrazo suscríbete compartime ese café te mando un abracito